¡Argueros! ¡Al frente! ¡Argueros! ¡A la tape! ¡Argueros! 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 ¡Nuestros hombres están ganando la batalla! Si seguimos así, acabaremos con el enemigo. ¡Artenemos! ¡Sabañeros! ¡Artenemos! ¡Adelante! ¡Al frente! ¡Al ataque! ¡Artenemos! 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 ¡Vamos! El enemigo está muy perjudicado. Han perdido a la mitad de sus hombres. ¡Artenemos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Al frente! ¡Arqueros! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Arqueros! 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 ¡Sí, señor! ¡Solo nos queda en la vital de nuestras fuerzas! ¡Parece que nuestros enemigos nos están sacando ventaja! ¡Arqueros! 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 ¡Vamos! ¡Saca, compañeros! ¡Caballeros! ¡Vamos! ¡Caballeros! ¡Vamos! ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡El general enemigo ha muerto! Recemos porque su muerte... Nuestro estúpido general ha echado su vida a perder. Y quizá también nuestras opciones de victoria. ¡Al ataque! ¡Nos atacan! ¡Unidades! ¡En marcha! ¡Vamos! Solo la intervención de Dios Todopoderoso o de un genio militar puede salvarnos de esta debacle. ¡Unidades! ¡En marcha! ¡Avantad! ¡Caballeros! ¡Unidades! ¡Por el rey! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Caballeros! 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 ¡Unidades! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Am! ¡Es maravilloso! ¡Allianos! ¡Aquí no! ¡En marcha! ¡No!" ¡En marcha! ¿En marcha! ¡Felga! ¡Felga! ¡Suscríbete al canal! Que el Señor nos guarde. Hoy hemos sufrido una amarga derrota. ¡Suscríbete al canal! ¡Mi señor! Hoy no avanzaremos más, mi señor. ¡No cederemos! ¡Jamás! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Haremos frente al enemigo! ¿Atacamos, mi señor? Mi señor, ¿qué ordenáis? ¡Mi señor! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Sí! 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 Y, remindersos! ¡Sí! Vamos a este plan, PSP. ¿Cuántos Vale? Pallamos del tiempo aaal o Indonesia ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ordenáis? Sí, marchamos a la batalla con orgullo, señor ¡Hemos elegido el terreno! ¡Que empiece la batalla! ¡Que los santos nos protejan! ¿Creéis que es un funeral? ¡Aguardad mis órdenes! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ariete! ¡Nuestros hombres han llegado hasta la puerta con el ariete! ¡Ariete! 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 Hoy nuestros soldados han probado su valía. Ahora las murallas del enemigo nos pertenecen. ¡A el ataque! ¡Los caros! ¡A el ataque! ¡A el ataque! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Mont việc! ¡Los caros, Juagar! ¡Los caros, infel Northern сб Claudio con orden! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Vamos! 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 ¡Lan 7! ¡Lan 7! ¡Perra! ¡El general enemigo ha muerto! ¡Lo hemos mandado al infierno! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Nuestros hombres están ganando la batalla! ¡Si seguimos así, acabaremos con el enemigo! ¡Long Pedal! 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 ¡Vamos! ¡Si seguimos así, la victoria será nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La batalla se inclina de nuestro lado! Si seguimos así, la victoria será nuestra. ¡La batalla se inclina en marcha! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡La batalla! 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 ¡Aquitado! ¡Gracias! 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 ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!